Se llama Oye, Oye Mujer Escucha lo nuevo Ahora O del grupo Los Querendones Oye, Oye Mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me da una noción que es un ser Para mi gente de Santiago Tecla Oye, Oye Mujer Vatos malocos Me has conquistado y yo Willy Wasser 11 de diciembre Allá nos vemos en Santiago Tecla Me invitan los vatos locos Caibales Ese Curry Paki Soldado Yo solo quiero darte un beso Ese Aris Bola Escortachis Ese burrito cholo Sensación Caribe Rigoclaría Allá nos vemos sonido Sensación Caribe Luna Para Willy Wasser Presente hoy Sí señor Escucha lo nuevo Para Matos Matos locos La CDN Ya presente Esta noche Siempre con mi vida loca Chavito Tomato Loquito Lágrima Esa la 13 Para el Homero Reisito El Marmorolito Para el dragón Chueco Botorito Juanito Para el Chumil Zapoyoba Tutis Marco Bellos Toda la raza Locota Rorromix Ambrosio El Crucito Esa la 13 Hasta la 13 Música No quiero cerveza No cuero Ni victoria Lo que has provocado De mi Quiero un saludo Para toda mi banda Ubicación Yepa Yepa Contigo Jehová Desde Cholulita La Bella Para Ixa Para Miran Contigo Jehová Has conquistado Cumbias Vamos a marcas Presentes Con sonido Llegaron Cobras Raza Loca Desde Zabartic La Pala Obvia Mujer Para el Bobis Churro Líder Págará S.K. Charpas Lalo S.Japonés Vico Y la Mochis Para los malditos Barras Y los malditos Cobras Una pisola Una pisola Un pierre Una banda Hicimos Crecichemos Así nos pusimos Ese Jasper Y el Marta Como dice Si fuera rana Saltaría Si fuera Ajá La otra banda Y toda la raza loca Matos locos Un reese Tipixiles Malditos Escuadrones Chivo Gordo Loquito Y la raza loca Hoy con quien No somos de aquí ni de allá Sino El azul trece Se la vino a rifar Para el sapo chumil Manchuy Y el cutis Una raza loca Venga Si Si A De Eso Suena Si Suena No quiero ser Reza corona Mucho menos victoria Quiero un saludo Para toda Mi flota Para ese Miki Macabudi Budu Iji Chorizo Chancas Lo dice S. Colitas ¿Qué crees? Yo solo quiero ver Diciste lo que siento Cubijarte entre mis brazos Saludo para los morros de la 13 En nuestro aniversario El tío Chapo El gallo Negro Toluco Y toda la banda presente hoy ¿Qué crees? No, 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 no Diciste lo que siento Esta noche te apoyamos mis carnalitos Es de Willy Muster Scrappy, Soldado, Cachis, Anis, Bolas, Pitocho Chino Esos caibanes, el Curry, Panky, Diablo, Perchis Suena de Publicidad de Skibi Muy presente Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Diciste lo que siento Cubijarte entre mis brazos Y ya Venga Tres razones Tres razones Tiene mi vida Una de ellas Mi pandilla Su 13 Todo la vida Razas, locas, chumil, zapo, van y chumil Marcos y el putis Suena de Entre mis brazos Y ya Venga Con el cielo manda Dios y en la tierra Satanás Santa Cruz reinamos Vagos de la 16 y nada más La Tortuga, Rosso Rosquilla Roque, Shakira, Romer, Morro, Chucho Ganso, Cruzito Gringa, Tucán, Placa, Chamaco, Sombras Chilangos Neón Una raza loca Y el hueso Víper 3DK Ya se va el número Oye, mujer No venimos del panteón Venimos de nuestro barrio Felicitando a todos los borros Frese Es su gran aniversario Todos los perros callejeros Lomas de Ashokopa Juan Perro, Oso, Pato, Pingüino Ahí no más